Puro Instinto presenta su primer disco, Puro Instinto, producido por Santiago Vir y grabado en los estudios LZ. No te pierdas la presentación oficial el viernes 16 de marzo a las 23 horas en Input, Juan B. Justo 1658, Palermo. No sabes bailar. Contactate con la banda para tener tu entrada anticipada. Los primeros 30 entran gratis. Encontrá Puro Instinto a partir del 16 de marzo en todas las plataformas digitales. No sabes bailar. Puro Instinto.